Nuestra plataforma MegaActivo, al ser una plataforma integrada, hace que todas las operaciones que se realicen desde la parte de clientes, proveedores o inventarios, nos queden de una vez registradas en la parte de la contabilidad, lo que permite que usted tenga disponible la información, no sólo administrativa, sino también toda la parte de contabilidad en línea, al día, en tiempo real, y que le permite a usted hacer análisis y consulta de dicha información en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Este proceso de integración se realiza gracias a una sencilla configuración que se hace a través de la opción de Administración y Configuración en la parte de Integración Contable. En esta integración contable, lo único que se le hace es indicarle a la aplicación cómo va a ser la afectación de cada uno de los documentos, ya sean documentos de compra, documentos de venta, documentos de inventario, ya sean entradas o salidas, cómo se va a ver la afectación contable en las devoluciones, en los recibos de caja, en los egresos, etcétera, etcétera. Mediante esta configuración, el sistema ya sabe automáticamente qué debe hacer al momento de ir a realizar el asiento contable. Para la parte de las normas internacionales, esa misma opción se realiza de forma automática. En el momento en el que yo realizo una operación, el sistema me va a ir a realizar la afectación de las cuentas bajo norma local y también de las cuentas bajo normas internacionales de información financiera. Todo esto se realiza gracias a esta configuración. Si observamos, en el momento de yo realizar una operación sencilla, como lo es, por ejemplo, una factura de venta, en el momento exacto de grabarla, por ejemplo, esta factura 1534, el sistema automáticamente nos hace la afectación de las existencias del inventario, nos hace la afectación de la cartera, llevándonos de una vez este documento a la cartera, indicándonos el saldo que le queda pendiente de este documento en cartera a este cliente, sino que además, en contabilidad, nos sube la información. Si observamos, por ejemplo, por medio de este botón activo, vamos a observar el documento cómo quedó registrado o asentado en la contabilidad. De una vez nos trae las cuentas también para la afectación de las normas internacionales de información financiera. Este documento 1534, que acabamos de elaborar, podemos ir a consultarlo directamente en la contabilidad. Si yo ingreso a la herramienta de contabilidad, ingreso, por ejemplo, al registro de transacciones, selecciono ese comprobante, en este caso es mi comprobante de ventas, en el mes en el cual estoy, que es mayo, y cargo el documento 1534. Observen lo que acá lo tenemos. El sistema que hace nos carga toda la información de ese documento. Como les mencionaba anteriormente, ya tenemos lista la afectación para nuestra contabilidad bajo norma local, para nuestra contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. De forma tal que si yo genero cualquier informe o cualquier reporte en el cual debe haber ese movimiento, ya lo voy a tener afectado. De forma tal que si yo genero cualquier informe o cualquier reporte en el cual debe aparecer ese movimiento, pues ya lo voy a tener listo y actualizado. Si miramos, por ejemplo, dentro de los reportes contables, si miramos, por ejemplo, un movimiento del mes, por ejemplo, por comprobante, ya sea bajo norma local o bajo normas internacionales, vamos a generarlo, por ejemplo, de forma local, el sistema me trae toda la información de los comprobantes. Si miramos, por ejemplo, en el comprobante 002, nos damos cuenta que ahí ya tenemos el documento. Observen lo que acá está. Es este que se le hizo a distribuciones. Distribuciones, Dropcoin, observen lo que ahí está. Si sacamos, por ejemplo, cualquier otro, por ejemplo, movimiento por documento, vamos a sacarlo también local. Enseguida lo miramos bajo normas internacionales. Observamos también el documento 1534. Observen lo que está ahí. Lo estamos observando bajo norma local. Si nos vamos a generarlo bajo normas internacionales de información financiera, como este documento es una venta y está configurado para que nos afecte ambas contabilidades, vamos a verificar que también lo tenemos ahí, solo que este ya es bajo normas internacionales de información financiera. Lo mismo sucede si miramos auxiliares o cualquier otro reporte que deseemos. Entonces, la información está integrada en toda la aplicación. Simplemente al momento de realizar la operación, el sistema va y la actualiza en todas partes. Así como la tenemos en contabilidad, también si se desea, si ingresamos, por ejemplo, al módulo gerencial, a la parte del análisis de la facturación, encontramos, por ejemplo, que en el total por cliente, si ubicamos, por ejemplo, a la distribuidora Dropcoin, observen que la tenemos acá, nos aparece el total de lo que le hemos vendido, y si seleccionamos específicamente ver la información, de ese cliente, pues vamos a encontrar las ventas que se le han hecho durante todos los meses. Si miramos, por ejemplo, en cartera, observen que ahí tenemos la factura 1534, que es la que nosotros le elaboramos a ese cliente. Ahí la tenemos en cartera, no nos ha cancelado nada de esa factura. Si miramos las facturas de este mes, ahí nos aparece la factura 1534. También, si ingresamos directamente al análisis de las cuentas por cobrar, observamos la factura 1534, en la cartera nos aparecerá también la factura 1534. Observen que ahí la tenemos, con 29 días que le faltan para vencerse, o sea, que la teníamos a 30 días, con su respectivo valor, con toda la información ya disponible, dentro de toda la plataforma, de forma tal que si deseamos seguir realizándole operaciones a ese mismo documento, lo podemos seguir haciendo. Esta es básicamente toda la integración que tiene la aplicación, no solamente en informes, en reportes, como lo tenemos en este caso en las consultas, sino con toda la parte de la contabilidad, los informes de contabilidad bajo norma local, y también los informes de contabilidad bajo normas internacionales de información financiera.